muy buena gente en este vídeo llegó la camiseta del endovitem del año pasado la verdad que no tengo la de este año porque la han tenido que aplazar la prueba para más adelante por culpa del coronavirus la verdad que es una gran pena porque tanto la prueba y la organización se ocurran un montón pero lo que hay no queremos morirnos en el intento en el vídeo de hoy top siete corredores de enduro y quería puntualizar varias cosas sobre este top primero es bajo mi opinión segundo el top no va de top 7 el peor y top 1 el peor simplemente es un número no me he guiado tanto por el que más rápido baje sino eso por una parte y por otra parte lo que a mí me transmite en su forma de ser su forma de disfrutar el enduro en su forma de pilotar la bici también deciros que alguno que otros ha colado el dh pero lo he puesto en este top porque el 99 por ciento de su contenido que sube a las redes sociales como instagram es de enduro y tercer punto que quería deciros como corredores de enduro en mountain bike no me refiero solo y exclusivamente a corredores profesionales en este top también van a ver corredores más anónimos que también se lo ocurran mucho tienen muy buen nivel y la verdad que también son un ejemplo a seguir me motiva mucho y pues sus motivos tendrán para estar en este top así que no me enreo más y vamos al grano en el top 7 es mucha gente lo conoceréis y es da minuto la verdad que es una bestia parda es un veterano la enduro su primer enduro world series fue en 2014 y no creas que empezaron muy pronto las enduro world series creo que empezaron sobre el 2012 hace muy poquito tiempo que está el enduro y está pegando muy fuerte el año pasado estaba por la marca de vinci bikes la verdad que estuvo por lo que he leído cuatro o cinco años con ellos y ahora ya se ha pasado al orbea enduro team que ha fichado este año 2020 haciendo equipo con la cantera nacional edgar carvallo y gabriel torralba y también está vipersac la verdad que está haciendo un equipo increíble y va a dar mucha guerra como defino yo a damien otton en dos palabras sabiduría y resistencia sabiduría porque la verdad que lleva un montón de años en el tema del enduro y ha de saber un montón sabe muy bien como regular como bajar hasta qué punto puede llegar y la verdad pues que tiene un montón de sabiduría y también resistencia porque porque él compite un montón de veces en mega balance la verdad que la gana y la verdad que hay que estar muy fuerte para una bajada que dura como 30 o 45 minutos 30 o 45 minutos sin parar de bajar la verdad que mucha gente que no lo entienda quien se piense que bajar no es duro bajar sino echando claro que no es duro pero como quieran meterle caña y hacer un buen resultado a la hora de bajar agota un montón y la verdad que no te puedes despistar en cualquier curva en resistencia por eso porque la verdad que hay que estar muy fuerte y muy resistente para ganar las mega balance en el top 6 tenemos a jesse melame para quien no lo conozca piloto profesional en las enduro world series y corre en el equipo de rocky mountain eres de la zona de whistler la verdad que es un gran privilegiado poder vivir en esa zona es la meca del descenso y del enduro del descenso porque está el bypass de whistler es uno de los más grandes y casi cada año se lleva el premio mejor bike park del mundo pero a mí me gusta más el tema del enduro porque en las montañas de sus cercanías del del par de whistler tiene un montón de potencial como lo sé gracias a su canal de youtube va grabando todas sus bajadas on board deciros que él es un piloto que corre las enduro world series queda más o menos entre el top 5 y el top 10 y lo más bueno y lo que más me gusta de su canal de youtube es que en algunas en duro world series se graba la bajada en plena carrera ahí te das cuenta de lo rápido que baja un piloto como describiría en dos palabras a jesse melame apasionado y fuerte apasionado porque en todos los vídeos que él graba on board en carrera la verdad que el público la anima él se ríe y la verdad que noto que se disfruta y disfruta mucho el enduro y aparte también os voy a dejar un vídeo suyo que hizo shimano de la serie de my home o algo así la verdad que está muy bien porque enseña más el interior de cada corredor donde viven su filosofía de vida y la verdad que es eso es muy apasionado del enduro y lo disfruta y también porque fuerte porque también gracias a los vídeos de que graba el on board en las bajadas de enduro world series por ejemplo en el trophy of nations la verdad que mi nivel de inglés no es muy bueno pero es lo que hay en el torcer a las naciones que se hizo en 2019 él salía segundo y tiene que seguir los tres a la vez y él le dejaba como tres o cuatro segundos porque él a la hora de los llanos y las subidas tiene una fuerza de pedaleo que es donde pillaba los demás y es ahí y ahí es donde se recorta los tiempos y es un corredor muy fuerte en el top 5 tenemos a lewis buchanan mucha gente no lo conocerá también es un corredor profesional de las enduro world series y está por la marca de bicis forbidden la verdad que nunca había escuchado esa marca de bicis pero las he visto y digo hostia tiene bastante buena pinta tiene el sistema sd como una ruedecita más de piñón encima del plato que no sé bien bien lo que aporta ese sistema si alguien sabe cómo que es lo que aporta ese sistema que siempre lo veo en algunas bicis de enduro dejármelo saber en los comentarios porque es que no tengo ni idea también lewis buchanan tiene un canal de youtube que los dejo aquí también en la descripción la verdad que vale mucho la pena su canal de youtube ahora está bloqueando más su día a día en los últimos vídeos ha subido con la marca de bicis forbidden se han ido a un bike park que tienen al lado de su casa y pues van bloqueando y han estado ahí con todo el equipo poniéndole a punto la bici y la verdad que está muy bien como definiría lewis buchanan en dos palabras reactivo y preciso porque también con el tema de los vídeos son board ahí ahí te das cuenta que es muy reactivo maneja la bici muy rápido y cuando por ejemplo hay árboles entre medio es que los esquiva súper rápido y también muy preciso es que tan rápido como la maneja de lado a lado te la coloca en la grieta o en cualquier cosa él también sube vídeos o en board en carreras y tiene alguno que otro que te das cuenta que en carrera no comete ningún fallo y está muy concentrado y sabe muy bien cuál es su ritmo de bajada y cómo dominar la bici en el top 4 mucha gente lo conocerá y tenemos a remy matiler es un corredor también profesional que está por la marca de bicis cube pero os preguntaréis cómo que está en este top de corredores de enduro si él hace de haches urbanos por eso que os he dicho al principio del vídeo porque el 99% del contenido que él sube a la red a las redes sociales es casi todo de enduro así que todo lo que me transmite y todo el manejo que yo veo es suyo encima de la bici es de enduro también deciros que rey matiler tiene también un canal de youtube también lo voy a dejar en la descripción del vídeo para mí es uno de los mejores canal de youtube de enduro que hay la verdad que la calidad de los vídeos es asombrosa y también tiene un formato de vídeo al principio sale bloqueando con alguien ya sea alguien retirado que ha sido muy bueno en el descenso algún amigo suyo o alguna joven promesa para darle más visibilidad y después de esa presentación rey matiler baja detrás de esa persona normalmente por las trialeras de whistler que él es de la zona de whistler simplemente te quedas con la boca abierta tanto los senderos que ves en whistler y las trazadas y los saltos que él hace y como definiría rey matiler en dos palabras preciso y control preciso porque hace unos saltos que ya pueden ser unos saltos y cortados que ya pueden ser súper grandes pero hay que tener mucha precisión porque a lo mejor hace cortados donde nadie ha tirado por ese cortado y entonces pues te quedas como tienes que tener muy buena precisión y caer donde tú quieres caer y saber con la velocidad que tienes que entrar y cómo manejar esa bici y ahí viene la segunda palabra que le daba rey matiler control porque el control que él tiene sobre encima la bici es brutal y te das cuenta que por ejemplo ha hecho ese cortado que es súper difícil pero la bici no la ha hecho ningún extraño ha sabido controlar la perfectamente la bici y te quedas con la boca abierta porque que te piensas que se va a matar pero después lo ves dices hostia qué fácil lo ha hecho en el top 4 apoyando a la cantera nacional tenemos a carlos langelán la verdad que es un muy buen piloto de enduro él antes hacía dh en los últimos años estaba compitiendo tanto en dh y en duro y creo que este año ya se ha enfocado más hacia el enduro él normalmente monta por la zona del maresma tropical como definiría a carlos langelán en dos palabras primero ambicioso y segunda flow tiene un flow único porque de ambicioso porque aparte de que va a hacer todo el open de españa que está teniendo muy buenos resultados aparte quiere hacer algunas enduro world series y yo creo que lo puede hacer muy bien en las enduro world series y segunda palabra flow porque te hace unas trazadas imposibles y con una finura asombrosa quien conozca este corredor es que se caracteriza por eso porque es que tiene muy mucha finura ante su flow único a la hora de bajar en el top 3 también un corredor muy poco conocido seguramente no lo conozcáis es marc matthews el corredor no es él no compite simplemente es una persona que hace enduro y la verdad que baja muy rápido él es de la zona canadá más concretamente de vancouver y la verdad que tiene un canal de youtube donde la calidad de los vídeos es asombrosa es tan asombrosa la calidad de sus vídeos cuando baja un board que red bull por ejemplo hace como un concurso mensual sobre al mejor vídeo en board se basa más o menos pues cómo es el sendero si es muy extremo la calidad del vídeo cómo está grabado todo por lo que sé una vez él lo ha ganado no sé si lo ha ganado más veces pero una vez y ganó ese concurso sobre la mejor calidad de vídeo cómo definiría con dos palabras amar matthews calidad y loco calidad porque sus vídeos de youtube tienen muchísima calidad y la verdad que sólo ocurra un montón la edición y cómo grabar los vídeos y el plano que la verdad que lo hace todo a la perfección y loco porque cuando están viendo esos vídeos normalmente los vídeos no se aprecia tanto los saltos y tú ves esos saltos y flipas pero flipas y los senderos y la velocidad que baja también flipas también es un shaper que muchas veces los vídeos que veréis de él a lo mejor ese sendero lo ha abierto él y ahora está abriendo un sendero con saltos inhumanos que a lo mejor son saltos de yo que sé 5 o 10 metros pero que a lo mejor hay una recepción de 2 metros y vuelve a ver otros altos de 5 10 metros súper loco la verdad que lo admiro por eso por su calidad de vídeo y por su locura en el top 1 tenemos a phil at will quien no lo conozca es un corredor de descenso él vive en reino unido y porque lo puesto en este top un corredor de descenso porque tiene un vídeo en youtube que la verdad que me lo he visto como 30 veces un vídeo que combina descenso en duro y bici de hard trail la verdad que es asombroso ese vídeo la verdad que me transmite una motivación y unas ganas de salir en bici y darlo todo y ahora sabréis porque me transmite tanto ese vídeo cuáles son esas dos palabras agresivo y bruto agresivo y bruto no no me refiero a su personalidad sino porque su manera de pilotar la gris la bici es súper agresiva y súper bruta muchas veces en el truquito este que está de moda de hacer rap con el neumático que es muchas veces hasta sale el líquido de antipinchazos de los más brutos y los más bestias los he visto a él y muchas veces hasta saca el neumático de la llanta haciendo ese truco tiene un manejo sobre la bici un flow único si veis el vídeo que lo dejo en la descripción que a mí tanto me motiva y tanto lo veo hasta aquí top 7 corredores de enduro alguno que otro sakura del dh pero bueno es lo que hay espero que os guste el vídeo si es así darle me gusta si lo compartir mucho mejor suscribiros también si os gusta el canal si soy nuevo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo tener un buen día gente